Miauto Miauto tiene una bocina Me parece divertida Mucha gente me saluda Cuando llego a la esquina Se me pinchó una rueda La goma se desinfla Miauto igual no se detiene Mucho menos su bocina Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Y es como un juego Andar así Por la ciudad Yo voy feliz Miauto tiene una bocina Me parece divertida Mucha gente me saluda Cuando llego a la esquina Se me pinchó una rueda La goma se desinfla Miauto igual no se detiene Mucho menos su bocina Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Y es como un juego Andar así Por la ciudad Por la ciudad Yo voy feliz Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Y es como un juego Andar así Por la ciudad Y es como un juego Y es como un juego Y es como un juego Hoy es sábado Percherón No tengo que madrugar ¿Qué pasa ahora? Ojalá diga que sí ¿Qué es esto? Mañana domingo gran concurso de caballos ¿Quieres participar en este concurso? Si es tu deseo Hazlo Hoy tienes el día libre ¿Quieres que lea esto? Todos los caballos Tendrán que participar Con sus jinetes ¿Quieres que sea tu jinete? Pero yo hoy quiero tocar la guitarra Y... Está bien Vamos a entrenar A ver Acá en el reglamento Dice que una de las competencias Será de acrobacia ¡Ya sé! Vamos Percherón Podemos ir más rápido Cuidado Zenón No se confié tanto No te preocupes amigo Y tú Cabalga más rápido Si quieres ganar ¡Qué buena idea tuve! Así puedo tocar mi guitarra Y entrenar a la vez Me parece que está desafinado Desafinado Afinado Me parece Que se afinó ¿Quieres ganar esta competencia? Entonces vas a tener que saltar los obstáculos que acomodé Y ustedes ¡No se muevan! 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 ¡Qué fuerte tiene Percherón! Es tan fuerte ¡Elegante! ¡Eñ! ¡Hey miren! ¡Yo también puedo saltar como Percherón! ¡Cuidado! Me parece que Percherón está dejando agotado a Zenón ¿Estás seguro? Yo lo veo bien ¿Seguro que lo ves bien? ¡Sí! ¡Lo ve! ¡Lo veo bien! ¡Bien mar! ¡Bien mar! ¡Bien mar! ¡Bien mar! ¡Bien mareado! Un ratito más... ¡Estoy muy cansado! No llegaremos al gran concurso Y ya está por comenzar esta gran competencia de caballos ¡Qué gran espectáculo! ¡Admiren las acrobacias de estos jinetes! ¡Atención! Acaba de ingresar a la carrera el caballo Percherón con su jinete Zenón que va muy dormido ¡Esta es una competencia llena de sorpresas! ¡Viva, Zenón! ¡Y ahora la prueba final! ¡La rienda de Pobro! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Me quedé dormido! ¡Vamos, Percherón! ¡Tenemos que ir a la competencia! ¡Sí! ¡Aquí está el gran campeón Percherón! ¡Un fuerte aplauso también para su jinete Zenón! ¡Es el día más feliz de mi vida! ¡Aquí está el gran campeón!